Bienvenidos amigos de Estadística Política que sigas teniendo un excelente día Pues que crees amigo El día de ayer el SAT se ampara Así es, miren yo no soy licenciado en Derecho Pero yo sabía que los amparos eran para las personas Pero ahora resulta que esta institución se puede amparar Aquí la pregunta es que estará ocultando Sabemos que esta institución, el Servicio de Administración Tributaria Regula el pago de los impuestos del país, de los mexicanos O sea que paguen sus impuestos en tiempo y forma Pero de igual manera te puede condonar impuestos Es decir, hoy debes tantos impuestos Pero si el día de mañana ellos dicen ¿Sabes qué? No me los pagues, te los condono También eso pueden hacer Hay que tener una vista camaleónica amigos Porque como ya les dije esta es información de ayer Y el día de hoy ya es un día de diferencia Ahorita está toda la información que si las comisiones bancarias se van a reducir Que si Ricardo Monreal y López Obrador se pelearon Que si lo traicionó, que no le consultó para que haga esta propuesta Etc, etc Pues amigos, ya lleva un día de diferencia Y miren, aquí está la información Vean, 8 de noviembre de 2018 SAT se ampara para no revelar empresas A quienes condona impuestos desde el 2007 Así como lo oyen Miren, desde el 2007 se han condonado cancelado 200 mil millones de pesos Entre 2015 y 2016 Las condonaciones a unas pocas empresas Ascendieron solamente a 15 mil millones de pesos Vamos a ver aquí El sistema de administración tributaria interpuso un amparo Para mantener la opacidad de la información Sobre las empresas que se han visto Beneficiadas por el programa de condonación y cancelación de adeudos Desde el 2007 ¡Ah! 2007 No implica solo el sexenio de Peña Implica el sexenio también de Felipe Calderón El PRIAN existe amigos El PRIAN existe Dice aquí A inicios de marzo Artículo 19 Que es una página Y Animal Político Otra página Interpusieron un amparo Aprobado por Gabriel Regis López Juez de la Ciudad de México El juez determinó que el SAT Atentaba contra el derecho a la información Y la justicia Al negarse a transparentar Los datos solicitados por el Instituto Nacional de Transparencia Y Acceso a la Información El INAI También señaló que la resolución del INAI Era vinculatoria, definitiva e inacatable También por acá dice Tan solo en 2013 amigos El SAT favoreció a 36 empresas Por un monto de 80 mil millones de pesos Por conceptos de impuestos Imagínate 80 mil millones de pesos Solo en el 2013 Y no te estoy hablando que desde el 2007 Hasta el 2017 Han sido 200 mil millones de pesos Y en el 2013 Año de Peña Nieto Que estaba en su gobierno Casi la mitad se condonó De impuestos en ese año En el de Peña No nos salió tan menso Peña Después de todo Vean acá Este amparo Este amparo Fue interpuesto Luego de que el SAT Se negó a acatar Una resolución del INAI Vean esto El INAI Ha denunciado 14 veces Al SAT Ante la Secretaría De la Función Pública Por no acatar Las peticiones de datos Hasta el momento Amigos No ha habido ninguna sanción ¿Qué quiere decir esto? Vean El SAT Si tú no pagas tus impuestos Si tú eres un trabajador No te debes de preocupar Porque tu patrón paga tu impuesto A menos de que tengas dos trabajos Ahí sí tú tienes que presentar Tu declaración anual Más sin embargo Si tú tienes una empresa Tienes un negocio Tienes que ir a pagar tus impuestos El SAT Si no haces tu pago Ve que no estás haciendo pagos Ahí sí te está requiriendo Te hace una invitación Para que te pongas al día Con el pago de tus impuestos Te manda sus auditorios fiscales Te manda requerimientos Te manda a buscar Es más No me van a dejar mentir Cuando van al SAT Les piden sus actas de nacimiento También te piden hasta Tus huellas dactilares El registro de tu huella ocular El iris O sea prácticamente como si Estuvieran metiendo a la cárcel O no sé Pero tienes que pasar Todas esas Prácticamente biometrías Creo que le llaman así ellos Por todo ese registro Y si tú Faltas En el pago de tus impuestos Te van a buscar Ah Pero que pasa El SAT Que es la autoridad El INAI Le ha solicitado ¿Sabes qué? Servicio de Administración Tributaria Dame la información A quienes les has condonado impuestos ¿Y saben qué ha hecho el SAT? Nada No ha hecho nada Y no solo una No solo dos No tres Ni siquiera cuatro, cinco y seis veces Se ha negado el SAT A brindar la información Catorce veces Se ha negado el SAT A negar esta información ¿Por qué? Esa es la pregunta ¿Por qué? ¿Qué está ocultando? No que Pues la transparencia Ante todo Y ellos Son los primeros Son los primeros En no acatar Lo que ellos mismos Dicen ¿No? Que cumplan el pago De sus impuestos Y ahí anda condonando Vamos a ver aquí Vamos a ver qué dice más esta información El SAT se ha negado a transparentar los datos argumentados Que se trata de información protegida Según por el secreto fiscal Por lo que revelarla constituiría Una transgresión de los derechos de los contribuyentes ¿Tú estás de acuerdo amigos? Miren, el que nada debe, nada teme Si tú estás de acuerdo De que revisen tu información Que lo hagan, ¿no? Si has pagado tus impuestos Ahí va a salir Pero ¿Saben quiénes han salido más beneficiados? Los de arriba Los de la mafia del poder Vean acá El juez revisará los términos de este nuevo amparo Para pronunciarse al respecto Y el artículo 19 y animal político Responderán a ese recurso legal En busca de que se haga una segunda instancia Y se determine que el SAT está obligado A acatar las resoluciones del INAE Y transparentar la información En beneficio del interés público ¿Les queda otra duda? Miren, aquí tengo otra página Esta es de El canal 44 de las noticias Dice El SAT se ampara para no revelar A qué empresas Les ha condonado impuestos Y miren, esta información todavía es del 1 de noviembre Del 2018 El SAT interpuso un amparo Para mantener la opacidad de la información Sobre las empresas que se han visto beneficiadas Para el programa de condonación Y cancelación de adeudos Desde el 2007 Lo mismito, miren A inicios de marzo Artículo 19, animal político Bla, bla, bla Lo que ya les dije hace rato Tan solo en 2013 El SAT favoreció a 36 empresas Por un monto de 80 mil millones de impuestos Vamos a ver, miren Lo mismo Según información publicada en el portal Desde el 2007 Se han cancelado Casi 200 mil millones de pesos En adeudos fiscales Solo entre 2015 y 2016 A unas cuantas empresas La condonación ascendió a 15 mil millones de pesos Sin contemplar que en el 2013, amigos Como lo dijo aquí esta página Dice Que Vamos a ver Por donde está Que solo en el 2013 Favoreció a 36 empresas Por 80 mil millones de pesos Casi la mitad Casi la mitad Por lo tanto, miren Aquí otra información de Breaking Peña Nieto benefició a muchas empresas De comida chatarra También Peña Nieto Benefició solamente a grandes empresas En el campo Según la Auditoría Superior de la Federación De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación Las irregularidades En el programa de apoyo a pequeños productores Ascienden a 159 millones 641 mil 100 pesos Cuya estrategia Solo se dedicó a concentrar los apoyos Para las grandes empresas agropecuarias ¿Y los campesinos, amigos? ¿Ellos qué? ¿Quedan a la deriva? Nuevamente No solo eso, miren También más información La SEP La SEP mantiene gasto multimillonario Para pagar pensiones de universidades La revisión de la cuenta pública del 2007 Reveló que la SEP repartió entre 28 universidades 589 millones de pesos La SEP ha aportado dinero Sin saber Qué tanto contribuye Este dinero que ha dado A estas universidades Para solucionar Los problemas De educación Como lo ven La SEP está dando dinero Sin saber A quién se lo da Y qué tanto han aportado Para resolver Los problemas de la educación Díganme, amigos Si en sus escuelas Han habido mejorías Han habido Mantenimiento De los edificios De las construcciones Del mobiliario Que utilizan Los alumnos Los maestros Y seguimos viendo Que hay carencias Todavía En la educación en México Vean Violencia en México Costó en 2017 Lo mismo que 16 aeropuertos Esta es una información De Polemón De haber continuado El proyecto Del nuevo aeropuerto Internacional de México Hubiera tenido Una inversión final De 285 mil Millones de pesos Pues ¿Qué creen? Esa cantidad Representa Únicamente Una pequeña parte Del impacto económico Que tuvo la violencia En nuestro país Tan solo en 2017 Donde la suma es 16 veces mayor Al costo del naip Yo no veo A los chayoteros No veo a los periodistas Diciendo Acerca de esta información ¿Por qué será? ¿Qué ocultarán? Dice aquí Esto quiere decir Que la violencia En México Costó 4.72 Billones Eso es lo que ha costado Eso es lo que ha costado Una cifra Una cifra que equivale Al 21% Del producto interno Bruto ¿Cómo lo ven amigos? El SAT condonando La SEP repartiendo dinero Por donde quiera En universidades Que ni siquiera Ha visto un resultado Acerca de ese dinero Que ha dado La violencia En el país La inseguridad Nos ha costado En solo 2017 Hasta 16 veces El costo Del nuevo aeropuerto Dale me gusta A esta información Amigos Para que más gente Se entere De esta información No nos quedemos Así como caballos Enfrascados Con una sola noticia Hay mucha información Amigos Muchísima Dale me gusta Por favor A este video Compártelo En tus redes sociales Suscríbete al canal Amigos Nos estaremos viendo En un próximo video Y recuerden Que los números Siempre serán exactos Y si no Es un fraude Nos vemos Amigo ¿Quieres apoyar Al canal? Ve más videos Estos son los últimos videos Que he subido Con anterioridad Nos vemos